Amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo escorpio 16 al 22 de abril, amor parejas, interactivo año 2017, bajo la influencia del sol en caura al ser interactivo, usted tendrá la posibilidad de escoger entre una de esas tres cartas la información que le traen los cielos directamente a usted será la primera la de color verde, la segunda la de medio, la tercera la más rojita esta decisión la tomará usted, mientras usted piensa déjeme decirle que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes e importantes que quiero compartir en el amor pareja de 16 al 22 de abril para todos los signos, lunes en acuario así como aquellos que se abrazan a la orilla de una montaña mientras observan un lago y pueden visualizar como los peces comienzan a armonizarse y al sentirse todo en armonía así ustedes podrán sentir la esperanza en el amor luna en casa 1 así como aquellos niños que juegan trencito en el hogar así tú como hombre canalizarás todo para que tus hijos se sientan bien recuerda que abrazar a tu esposa será algo que podrá ir encendiendo la llama en el amor venos en Pisces, así como aquel hombre que en el hogar arregla todo lo que se encuentre en desperfecto así tú como hombre podrás ser un pilar de fortaleza para tu dama de tal forma que ella cualquier cosa que necesite sentirá que tú estarás en capacidad de apoyarla con tu buena energía ahora sí amigas, amigos, nos toca hablar de Scorpio del 16 al 22 de abril 2017 si usted decidió escoger la primera carta es la de color verde la carta que viene señalada, marcada, certificada para usted por el viajero el viajero, prepárese para escuchar lo que le dirán los cielos así como aquel hombre que ha decidido bañarse en la playa y en medio de las olas encuentra a su dama así tú como hombre podrás compartir con tu dama un momento especial de alegría tomando el sol al aire libre de tal forma que podrán degustar un buen coctel o una cocada que les permita sentir el sabor de la vida mientras su mirada se cruza en luz de ternura y amor bueno, cuando se dice hombre que ha decidido bañarse bueno, certificado para el viajero aparte que ahí ves el mar a los pies de él, ¿ok? prácticamente él allí se está salpicando con agua de mar ahora bien, amigos, si su opción fue la segunda es el 10 de basto que ve en pantalla, es la carta del medio la información de los cielos para usted es la siguiente así como aquella dama que decide asistir al supermercado para comprar las legumbres del hogar así tú como mujer podrás sentirte con una voluntad fuerte para atender las situaciones del hogar de tal forma que tu mente ágil te permitirá discernir esas pequeñas rencillas para con carácter lograr dilucidarlas recuerda que una estrella brillará en tu corazón ahora bien, si su opción fue la tercera carta la más rojita es el 3 de oro que ve en pantalla así como aquellos que deciden comprar un boleto para realizar un viaje en medio de una montaña juntos abrazados en un asiento de un tren así tú como hombre sentirás la necesidad de otorgarle lo mejor a tu dama así que otorgarle un presente como un anillo será algo que pasará por tu mente y seguramente ella recibirá con mucha emoción en su corazón ¿cuál ella? esa bella dama que ves ahí en pantalla representada por el 3 de oro ahora bien, amigas, amigos sentimos muy felices, ¿ok? estamos muy, estamos verdaderamente felices de poder compartir con ustedes cada día un horóscopo interactivo, ¿ok? donde usted tenga la oportunidad de decidir la información que le va a llegar que usted escoge, ¿ok? la decisión de poder recibir la información que usted desea de los cielos, ¿ok? ahora bien, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos certificado por el viajero el 10 de basto o el 3 de oro ha representado para usted un momento de certeza en cuanto al amor Scorpio 16 al 22 de abril pareja 2017 con la influencia del sol en Tauro si ha sido así háganmelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certeza recuerden, este es el horóscopo de Enrique esto es para apoyarlos desde www.welcomeme.blogscop.com muchas bendiciones a todos gracias Gracias por ver el video.